Pistola Kimar modelo P4 Esta pistola es de origen italiano Tiene capacidad para 12 cartuchos Maneja munición de 9 milímetros Vamos a hacer una prueba de disparo de esta pistola Para ver funcionamiento Pistola Kimar Hocca Maneja Pistola Kimar Pistola Kimar Lirante Pistola Kimar Pistola Kimar Portanto Gracias por ver el video.